¿Con qué nivel de preocupación ven estos, siendo Haití el principal socio comercial de República Dominicana? Mira, la situación de Haití, que además de socio comercial, es nuestro vecino más cercano, es con quien compartimos la isla. Este, una situación muy preocupante porque a lo que acaba de ocurrir en Haití, que ha consternado a esta parte del mundo, porque el que los problemas de un país se resuelvan de la manera que terminó el presidente acribillado en el día de ayer. Son cosas que a uno lo impactan, y ayer la República Dominicana sentía la tristeza de ver cómo se cometió ese magnicidio, en las condiciones que se cometió.